saludos mi gente bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo como es de costumbre siempre en hora de la una de la tarde siempre subimos un reporte de algunos detalles de informaciones que vienen llegando y por eso hoy estaremos hablando de algunos detalles en 10 minutos bono familiar del censo y del programa superate pero recuerda que antes de continuar y si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme señores por acá tenemos en la romana me llegó esta información en la romana 25 y 24 habrá un operativo tengo entendido de entrega de tarjeta y posiblemente de entrega de bono familiar también para que sepan eso eso es en la romana vamos a ver dice la romana valle verde en valle verde de las romanas sobre señores 25 y 24 así que ya ustedes saben los beneficiarios de esa zona también tenemos por otro lado señores con respecto a la plataforma del bono familiar recuerden que había ustedes vieron el comentario que yo hice esta mañana con respecto del bono familiar y vieron algunas informaciones que yo le he venido dando resulta que había una plataforma que mucha gente sabe mucha gente se llegó a verificar del bono familiar para saber si era beneficiario o no y yo veo un entramano señores hay un entramano con esto del bono familiar porque la plataforma está fuera de servicio ya ni usted se puede verificar ni se puede registrar porque 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 ustedes creen que que puede ser eso para que la gente no sepa quién es beneficiario quien no porque hay un manejo hay un manejo esto de las redes que lo pusieron en funcionamiento eso fue un bulto señores nos están engañando una vez más miren por acá y yo no lo estoy inventando recuerden que en cada descripción de cada vídeo yo siempre dejaba o dejo varios enlaces en él se encuentra el enlace del bono familiar yo decidí que lo iba a quitar pero para que ustedes vean que no es el que quiera verificar que lo que le estoy diciendo es completamente cierto yo se lo voy a dejar y se lo voy a mostrar ahora mismo mírenlo acá no es ese mírenlo acá ese es el enlace del bono familiar si le doy clic si le doy a entrar lo que me da error porque porque está fuera de servicio como ustedes pueden ver por ahí está fuera de servicio completamente entonces señores ya yo le dije yo no me invento la cosa yo nunca me invento comprende eso que yo le digo no son inventos con respecto al bono familiar eso eso van hay muchos beneficiarios que se verificaron en la plataforma que ya no van a salir porque eso se lo van a dar a quien ellos quieran lamentablemente el caso será así lamentablemente el caso seguimos también pero ya vamos a hablar de otra cosa con respecto al censo tengo para decirle señores con respecto al censo que que lo que todavía no sean yo creo más en esto lo del censo es algo que tiene que hacerse bien si politizan el censo van a hacer un disparate yo participé en el 2010 y en el 2010 en el censo del 2010 no había color de bandera no había religión el censo lo hacen las personas que están calificadas para eso porque es algo estadístico que tiene que ser bien hecho y si lo politizan se puede dañar y yo espero yo espero que siga siendo así yo espero que con respecto al censo que no meta no incluya la política en el censo porque lo van a dañar en los en esto en este trabajo no se puede mezclar la política ni las religiones es enfocado tiene que ser enfocado a realizarse ese trabajo entonces todavía siguen los reclutamentos había un problema con la plataforma pero es muy congestionada pero ya está funcionando nuevamente en la descripción de este vídeo está el enlace también hay un vídeo de como siempre hay un vídeo para que la gente pueda acceder a él y vea cómo se puede registrar la oficina de estadística habilitó un curso señores habilitó un curso entonces qué pasará con este curso es una plataforma virtual ya el módulo 2 está abierto nosotros les soltamos a las personas interesadas que ya estén inscritos y lo que no que vayan a mi canal que yo lo he puesto al servicio de solamente ese tema que es sobre el censo el curso se llama el curso virtual que ya está habilitado se llama yo sé de censo y nosotros estamos haciendo tutoriales miren en el canal acá se lo estaré dejando en el primer comentario no es este es este míralo acá míralo ahí tendencia stv son los cursos del censo míralo ahí tutoriales que ya yo comencé a hacer para que para que usted vaya y se suscriba y se suscriba a ese canal stv tendencia stv y así no se perderá los detalles con respecto a ese curso son plataformas digitales que son fáciles de manejar pero si tienen un guía mucho más y yo me ofrezco para para hacer su guía ahí emprenderá aprenderá a cómo entrar cómo registrarse en el curso porque no lo no es lo mismo lo de el censo el reclutamiento y lo del curso no es lo mismo son plataformas distintas y entonces tiene señores tienen que entrar y ver los tutoriales vaya desde el primer vídeo hasta el último entonces el último vídeo que hicimos era enseñándole como usted podía como usted podía registrarse y ya le hicimos el primer vídeo dentro de la plataforma hoy toca el el módulo 0 que es la presentación de oso mediante hoy le estaré subiendo ese vídeo tutorial espero que le gusten todas estas informaciones así que chao y nos veremos hoy señores a las ocho de la noche en un vídeo en directo como es de costumbre verdad como es de costumbre contestando los mensajes en vivo ya o se les quiere mucho y nos vemos más tarde o